Esto sucedió en el Ofoque Radio Show. Bueno, bueno, aquí estamos de vuelta por Cacuro 24.5, la invencible señores. Un saludo para mi hermano Alfonseca. Bajado en la calle, trabajando fuertemente, producción, promoción. En un tiempo bajado Alfonseca. Sandy, pero yo sacando cálculo. Bulo va a estar agua al pecado. Ah, no, duro, duro. Bulo va a estar desacatado. Escuché un tema de nuevo del diantre. Qué duro de ese tema. ¿Cuál? Es como un travel, ¿verdad? El tema que él salió, que él publicó en su cuenta de Instagram. No, no ha salido. Bárbaro, se no ha salido. ¿Todavía? Pero duro. Pero el previo, yo lo vi en previo. Pero duro. Una vela durísima. Yo no recuerdo el nombre, pero yo lo vi también. Digo, por ejemplo, está duro. Sí, sí, él publicó un previo en la cuenta de Instagram. Y publicó también un previo de una parte de Quiquellano. Ajá. Trabajando. Y publicó, en lo que va de año, lleva tres remakes en los que han salido, o colaboraciones. Salió en el FB, que le agradezco mucho, que me ha ayudado mucho él a mí con Kenzer. Que Chico Sandy no me lo ha puesto hoy a Kenzer. ¿Y qué pasa, Sandy? ¿No lo diste ahorita? Tú no lo pusiste. Oye, pero tú estás como el chiquiador ahora. No, no, que se duermen. Pues acá. Saludo, escúchame, doctor. Saludo para Kerlin Arias en New York City. Sandy, él salió, hizo entrega a las remakes, que ya pasó de los dos millones. Va rumbo a los tres millones incluso, casi 2.7 millones tiene. Él salió en un tema con Pacolé, una salsa. Salió en el remix de Chucky, ¿es que él llama? Sí. La canción de... De Cibigón. De Cibigón. Te siento, Chucky. No sé si me tiene Chucky. Sandy, y cada vez que Buloba se monta en una colaboración de esta, hay que sacarle su plato aparte. Ese tipo está duro. O sea, está en un momento ahora mismo que está irreconocible. No, yo creo que ya este es el año de que a Buloba se deje de subestimar. Se le dé lo de él, ¿verdad? Claro. Sí. Que si van a hacer featuring duro aquí con gente grande, métanlo ahí. Porque yo soy consciente de que él ha sido subestimado. Y Buloba se monta sin problema. Pero que pica. Sin problema. Buloba pica. Y, aparte de eso, no es un tipo de que no, que lo vamos a ayudar, no. Porque Buloba está pegado con el tema... ¿Cómo se llama con Chimbala? Dale su banda. Dale su banda. ¡Pero pegado! Está metido ese tema. Está metido, ¿verdad? Pero metido con ese tema. Dame un café. A ver cómo va. Oye, y te voy a dar un dato, doctor. Buloba es un tipo que no es conflictivo. ¿Va para un millón? Dame, yo creo que sí. Chévere, eh. Metido, metido. Espérate, déjame ver. Sí, va para un millón. Buloba es un tipo que... El tipo es chévere. Que vive para trabajar. Es la cosa. Tú no lo ves haciendo paquete y vaina. Va para un millón. Va para un millón. Ese tema. Está pegado. Bien. Pegado ese dembow. Que se lo dije a él. Bueno, en estos días yo estaba en Esparta compartiendo. Y grabó unos videos. Porque el tema ya lo pusieron muchísima gente cantando. Lo pegado es el tema con Chimbala. Que es otra cosa de Chimbala también que digo. Como que me lo están subestimando el Chimbala también. El Chimbala no deja de pegar. El pequeñito siempre saca la cabeza. Siempre saca la cabeza el pequeñito. Y apoya, aporta. Y siempre tiene nuevos colores. El Chimbala tiene ahora ese con Buloba. Y tiene también el de Mozart y... Y siempre está en colaboración con todo el mundo. Y Nilo Chá. El Bye Bye. Bye Bye. No, no. El Bye Bye está viejito ya. Eso es diciembre ya. Hizo lo suyo en diciembre. Señores, yo lo voy a decir a ustedes. Sí. Fuera, fuera de las señores. Sí. Está bien que ustedes trabajen en radio. Pero si ustedes no pueden salir a la calle, no opinen. Porque no, no obligan a opinar. Pero la pregunta es la siguiente, doctor. ¿Y por qué tú dices? ¿Por qué usted dice que Bye Bye está viejo? Bye Bye todavía lo ponen. No está viejo, pero doctor. Pero no venga a decir que tiene un disco, por ejemplo. Dice que tiene nuevo. Pero Bye Bye está viejo. Dice, tiene un disco. Pero no venga a mencionar Bye Bye. Yo me asombré porque, bueno, un tema nuevo ya. Adiós. Tema nuevo no, pero que Bye Bye hay un tema que todavía no están poniendo. Que todavía no están poniendo. Lo que pasa es que, como ustedes son dos alcaicos. Ustedes. Oye. Son dinosaurios. Estos son dinosaurios, las 10 ya están juntados de mentón. Atención, nuevo. Pero que yo no dije nuevo. Pero el tema está sonando. Todavía. Oye. Es mamá y me alejo. Es mentira. Es mentira. El tema de Don Miguel hoy no lo ponen. Entonces. No está sonando todavía. ¿Cuál? ¿La juda? ¿Juda? Sí. Suena. ¿Y no un tema nuevo? Suena. Hay temas que se pegan y duran 5, 6, 7, 8 meses pegados. Bye Bye todavía está sonando de chimbala. Lo que pasa es que ustedes, como les dije, ustedes a las 10 y media están juntando berrón. ¡Untado de berrón, doctor! Un mentor. Un mentor. Y Bapuru. Y la media amarré la pierna. Y usted fue, tu Santi. Y usted es de mazadilla. ¿Cuándo sigue? Hablando de que de lo que está pegado o no está pegado. Oye, oye, la última vez que Santi salió fue a teleoferta ¿Cómo está pegado? Y se dice que no me cuesta ni una rechonada Lo que jugó un billete La última vez que Santi salió fue a teleoferta y a bailar que ahí lo que ponen es bachata del sesenta y dos De todo esto, lo interesante de todo esto lo interesante es el trabajo que sigue realizando Buloba y sobre todo, incansable Incansable Lo está haciendo solo Y me gusta mucho de Buloba la facilidad que tiene para montarse en todos los ritmos En todos los ritmos Que pegó un trap solo, el de la muchacha ¿Cómo se llama? Casi, casi, casi Muy duro Se ha mantenido todos los años siempre pegando su cancioncita y me parece bien, excelente Y en las colaboraciones Buloba Increíble Importante Sandy Buloba se manejó Sandy con el tema del chisme del tipo estos días Buen manejo tuvo Como que se mantuvo como que Sí, sí, sí Como que afligido Como que no Es que como dije al principio Buloba tiene su mente en trabajo Es que yo te dije Buloba no es conflictivo Si soy yo, Buloba Yo con la misma Mercedes No salgo a buscar ¡Pam! Hay ocho que fue sin querer Dale para atrás Para que estás ahí para pisarlo Oye Sandy, oye Qué abusador No entiendo Arriba Buloba Arriba Buloba Sí, sí, sí Pero el tema va Vaya es un tema viejo ¡Ey, no! El doctor dijo que es nuevo A lo Foque Radio Show A lo Foque Radio Show A lo Foque Radio Show